El contexto del seminario se viene programando desde marzo, desde mucho antes que se iniciaran todas estas movilizaciones y que obviamente ya en ese contexto venía buscando antecedentes respecto a qué estaba pasando con las mujeres en las instituciones de educación superior. Por eso que se presentó un diagnóstico a nivel nacional que se hizo con todas las universidades y que coordinó y desarrolló Antonia Santos, la doctora Antonia Santos, respecto de cuál era el estado del arte en cuanto a la situación de las mujeres. Por un lado, permite conocer el trabajo de otras universidades, consolidar ese trabajo como una apuesta en común de experiencias, ver también las especificidades, seguramente hay especificidades locales, regionales, etc. Probablemente también el régimen estatal privado de las universidades también significó una especificidad relevante. Los espacios que se definen como para hacerse cargo de estos temas muchas veces tienen falta de recursos y finalmente termina dependiendo de voluntades individuales, de la voluntad de una o dos mujeres que han decidido hacerse cargo de esta situación y acá lo que se necesita es una voluntad institucional y una voluntad nacional también de hacerse cargo de la realidad que se vive al interior de nuestras instituciones de educación superior. Necesitamos generar unidades que cuenten con recursos para sobre todo formar y no solo a las estudiantes, también a las funcionarias y también a las académicas. Algunas académicas todavía dicen nosotros no hemos sido discriminadas o no percibimos el machismo sin reconocer que en su espacio hay innumerables micromachismos que no alcanzan a ser percibidos por ellas porque no tienen formación en género. Los cambios legislativos tienen que ir acompañados con una mirada también de un cambio cultural. Acá también como se ha dicho estamos ante un cambio de paradigma yo creo que hemos llegado a un punto en la sociedad por eso estamos hablando de que es una oportunidad única donde estamos en un momento en que es posible lograr ese cambio de paradigma puede tomar tiempo pero esto también es necesario que vayan acompañando esas medidas legislativas, que vayan acompañando estos cambios para alcanzar la igualdad sustantiva. Me parece importantísimo la posibilidad de que haya una sinergia no una construcción de estándares por separado en la política pública estatal versus la política universitaria interna por una razón que es bien sencilla el sistema educativo chileno universitario es un sistema muy fragmentado es bien posible que aunque haya regulaciones en cada una de las universidades esa regulación sea muy distinta y muy diversa y parece que no es razonable que las personas no tengan un mínimo de protección independientemente de la universidad en la que estudian se parece necesario que el estado asuma que son problemas sociales y que son problemas que se requieren abordar desde lo estatal 2 2 1 2 2 2 2 3 4 5 Gracias.